Música Vamos a llamar a Roberto, que no acaba. Roberto. Hombre, me pillas en plena faena. Bueno, pedazo de tortilla. Sí, ya hice una, estoy con otra y bueno, pues tendré que hacer otra. Ahora que veo esta tortilla, esta tortilla de aperitivo para dársela al personaje que nos acompaña hoy, tiene que ser la bopa. No me has dicho quién es todavía. No te has dicho quién es, pero si te digo que es el número uno en carne de buey del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. ¿Y le tenemos aquí en León? De Jiménez de Jamuz, de por ahí. Pues por ahí están las cosas. Pues me alegro, porque me encanta a mí esa carne. Sí, señor. Ahí tenemos a José, que nos va a acompañar y nos va a hablar de cómo han ido la jornada del buey, que acaba ahora este mes de febrero. Y que nos hable un poquito de su empresa, de su trayectoria. Bueno, pues nada. Tener aquí con nosotros un personaje conocido en el mundo entero, en el mundo de la carne, es algo especial. Es que le conoce todo el mundo esa carne, ¿eh? Sí, sí. O sea que, bueno, pues no, voy a terminar y nos preparamos. Venga, vale. Venga, hasta ahora. Venga, vale. Venga, vale. Bueno, pues ahí tenemos el arco de la cárcel y aquí Cristina con Cárricas la Guzmana. Bueno, vamos que Cristina ya acabó. Cristina, buenos días. Hola. Te he dejado ahí que despaches, porque si no, no hay forma. Sí, hay que terminar. Oye, ya veo que esto todavía sigue apagado, ¿eh? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué onda se enciende esto? Pues nosotros lo encendemos cuando llegue el miércoles de ceniza, que es cuando ya... Pasado mañana, como quien dice. Pues el bacalao, que es el bacalao lo típico de Cuaresma de León, pero yo creo que también hay otra cosa muy típica en la Cuaresma de León, que es el cordero, ¿verdad? Bueno, sí, el lechazo, que esto ya hay que ir preparándolo para el día de Pascua, que es la tradición, comer cordero o lechazo pascual. Claro. Y bueno. Yo el bacalao, que es lo que nos ocupa hoy, yo voy a llevarme para hacer un bacalao. El otro día me comentabas que hay una receta muy rica de bacalao. ¿Cuál es? Pues mira, la porrosalda, es muy tradicional. La porrosalda que lleva porro, claro. Porro, pues claro. Y luego la segunda pieza principal es la del bacalao. Ajá, o sea, porro, patata y bacalao. Y con eso tenemos un plato consistente, que veo que tenemos el bacalao ya aquí, en trocitos. Tenemos el desmigado, los cogotes, que salen muy bien de precio. El año pasado fue un éxito. Y por ejemplo, este desmigado, ¿a cuánto sale? Ese sale a 8,90. Y luego unos cogotes a 6,90. Y bueno, unos precios muy especiales. Ajá, sí, porque bueno, ese precio que no quiera comer bacalao es precisamente porque no quiera, no porque no pueda. Es verdad. Precios asequibles. Entonces, la porrosalda que lleva patata, puerro y bacalao, es un guiso que se prepara y se hace herada en... En muy poco tiempo, muy poco tiempo y muy bueno. Pues voy a llevar para mí, para prepararlo y ya te contaré a ver cómo va. Muy bien, Fernando. Bueno, ahí te dejo eso para que lo sigas vendiendo y yo me llevo a estar más preparado. Muy bien, gracias a ti. Hasta luego. Hombre, Alex, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí me pillas haciendo la compra, comprando bacalao. Eso está bien, para dentro ya de dos semanas empezar a funcionar. Nada, esto aquí en marcha, como siempre. Pues yo también vengo a comprarlo aquí para el potaje, para el bajo arriero, porque la verdad es que tienen el mejor bacalao de león y para las recetas, muy bueno. Lo que pasa es que como hay que dejarlo de salar unos días antes, pues prefiero tenerlo ya ahí en casa para ir preparándolo poco a poco. Te dejo ahí con Cristina. Venga, gracias. Buenos días, Cristina. Dos días a la semana la Plaza Mayor se convierte en el centro comercial abierto de la fruta y de la verdura. Y aquí, en esta esquina privilegiada, pues está el chavalín. Tenemos aquí a Cristina. Vamos a ver qué es lo que nos vende hoy. Pues vamos viendo cómo tiene desde las naranjas, el kiwi, la fresa, que estamos en plena época de fresa. Y bueno, pues todos los productos que estamos viendo de primera calidad y que, bueno, pues el público le gusta. A la vista está como está. A media mañana el puesto siempre lleno. Cristina a tope, su compañero lo mismo. Yo creo que es una buena opción el chavalín que siga atendiéndonos como nos atiende. Ya sabemos, en la Plaza Mayor, todos los miércoles y los sábados aquí los tenemos. San Marcos, el crucero y la ferretería, el crucero. Estamos ya en plenos carnavales. La cuaresma comienza en dos días. Vamos a ver lo que nos recomienda Fernando, que es lo que tenemos ahora ya casi casi a las puertas de la primavera. Fíjate, estaba mirando esto que me recuerda que recién casado fui a una ferretería a comprar el pequeño homenaje. Y esto es una de las cosas que me ofrecieron. Digo, ¿para qué será esta estupidez? Pues bueno, pues esta estupidez que no la daba yo importancia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué encuentras? Se estaba contando esto y esto que no daba yo importancia me ha servido de mucho en mis primeros pasos de recién casado. Y cómo escurría las cosas, en vez de poner la tapa que al final se me caía. Nada, se va a estar la cazuela y no se queda nada. Las pequeñas soluciones a los problemas del día a día. Claro, pues estas son las pequeñas cosas que vosotros estáis siempre. Y luego yo te he visto también. Una gama de artículos de cocina. Estamos en plena parte de carnaval. El florero, claro que sí. Esto ahora de hacer inoxidable, pero yo me recuerdo haberlos visto, aquellos de hierro que ya están inoxidados. Había que pasarles el cepillo de alambre un poco antes de hacer inoxidable ya para siempre. Artículos de silicona, que ahora mismo se utiliza la silicona en todo lo que sea para la cocina. Claro, porque además ni se calienta, que lo puedes tocar y no te quema. Entonces no quema y no suelta ningún residuo. Y lo tenemos en tapas, lo tenemos en los moldes para pastelería. Claro, fíjate. Incluso unas manoplas para sacar las cosas del horno. Yo creo que deberíamos de montar un apartado de recomendaciones que siempre nos vayas orientando de las cosas de la cocina. Para eso está el pequeño comercio siempre, para apoyar. Y veo que también la época del vino, que ahora ya está la campaña empezando a salir el vino en su punto. Habrá que si se utilicen más para el agua. Ya, bueno, supongo que para ir a recoger a la bodeguina el vino y tenerlo ahí. Bueno, pues nada, oye, que seguimos la ruta. Bueno, ya sabéis donde nos dejáis, para ayudarse en lo que necesitéis. En el crucero ya tenemos una cita siempre. Fernando Ferretería, el crucero. Claro que sí. Me arregla el arte y hasta luego. Bueno, pues mejor muestrario, hoy no podemos tener aquí en 3 en cocina. Bienvenidos a un nuevo programa. Y si yo os digo José Gordón, pues vosotros podréis decir, ah, pues no suena, no suena, no nos suena. Pero si os digo que es el amo del buey de que viene de Jamuz, el restaurante El Capricho, pues sí, le tenemos aquí con nosotros. José, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Me ha dado un placer estar aquí. Bueno, la gente te suele conocer lo típico por el buey. Sí, la verdad es que todo el mundo nos identifica con la chuleta, con el buey. Y bueno, es nuestro caballo de batalla, el fuerte, ¿no? Donde nosotros, el 90% del público que viene a nuestra casa viene con la idea de tomar buey, pero eso no quiere decir que no haya otros platos u otras entradas súper, súper interesantes que están a la altura de la chuleta. Que para muestras nos has traído aquí... Pues sí, hemos traído algunas muestras. Hoy han traído un par de platos de las jornadas gastronómicas. Sabes que estamos ahora en plenas jornadas y que son dos platos muy especiales, que a mí me gustan especialmente. Y luego he traído algún otro plato, un tartar, que es uno de los platos también que sorprende mucho en casa y que es de los platos que la gente no pasa desapercibida a nadie. Bueno, pues como podéis ver, hoy tenemos programón, así que cuando quieras arrancamos. Venga. Bueno, pues ya nos vamos a cortar la carne a cuchillo. Efectivamente. Nada de máquinas de carne picada. Un buen tartar siempre tiene que ser a cuchillo, eso que se nos meta bien en la cabeza. Muy importante, fino. No es lo mismo machacar que cortar. Cortar. Bueno, y así. Cuando ya tenemos, nosotros vamos a hacer una preparación de unos 200 gramos. En este caso, ¿vale? Vale. Y vamos a liñarlo. Vamos a poner un poquito de yema de huevo, pimienta verde. ¿Eso qué pones? Eso es pepinillo. Que el pepinillo, yo sugiero, que lo metamos un poquito en agua para quitar un poco la acidez del vinagre, que no sea excesivo. Vamos a poner la sal. Vamos a poner una cebolleta. También está picada a cuchillo. Que sea tierna, por supuesto. Está todo a cuchillo. Aquí vamos a poner un poquito de alcaparra. Y aquí, esto es un picante, una guindilla que maceramos en vinagre durante dos años, que luego la quitamos un poquito de ese ácido con agua y lo unimos. ¿Pica, no? Sí. Pica un poquito, pero no demasiado. Se ha rebajado durante el vinagre con los años. Y aquí le vamos a poner un ají, que es una mezcla del rocoto, que es un ají colombiano en este caso, aunque también lo hay en Perú y en Sudamérica. Vamos a darle un poquito de pérdiz. Ahí está. Sin pasarnos. Que nos quede equilibradito. Luego vamos a poner un poquito de mostaza, como media avellana, no más. Un poquito de ketchup. Casero, por supuesto, que lo hemos hecho nosotros. ¿Eh? Que no es lo mismo. No. Todo producto... Y un aceite de calidad. Ahora mezclamos. Y para montar, nada, lo montamos con... ¿Con un molde? ¿Un molde? Sí. Luego lo podemos acompañar con un poquito de pan tostado. Menuda pinta este de este pan. ¿Lo has traído también de Jiménez? Por supuesto. Ahí tenés de todo ahí. El pan tostado de Jiménez, ¿eh? Le damos calor ahí, un poquito para tostar eso. Le doy un poco de calor. Venga. Venga, dale caña. Bueno, pues, ¿qué te faltaría? El tartar vamos a poner para tostarlo y enseguida este está listo para disfrutarlo. Bueno, José, ¿qué nos vas a hacer en el segundo plato? Bueno, vamos a hacer un maridaje entre el mar y la tierra, ¿eh? ¿Dónde va? Es de siete picantes, siete especias, que son muy especiales. Es un picante muy aromático. Bueno, aquí vamos a poner un poquito de sal en escama, ¿vale? Este lomo está madurando 180 días. Esto es un espectáculo. En la boca se comporta, ¿sabes? Tiene una elegancia, tiene una complejidad y, además, tiene una textura que se funde en la boca. Y aquí vamos a utilizar una sal distinta. Es una sal marina porque le toca. Porque es un pez y hay que ponerle a suelo. La mezcla de la carne y el pescado. Vamos, necesitamos un poquito, ¿no? Una idea muy buena. Mezclar carne y pescado. Vamos a ponerle un poquito de pepino. Vamos a centrarnos más en los picantes que en un poquito de cebolleta. También en cantidades controladas, ¿no? Muy controladas. Tiene que ser muy equilibrado. El ají, el rocoto. Otro poco también. Otro poco. El picante este macerado durante dos años. Y la mezcla de los... Y el chichile. Y esto es muy especial. La verdad es que le da un toque impresionante. Lo has echado un poco, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Sí. Hay que tener cuidado con ello por si nos pasamos. Añadimos un poquito de aceite. Ahí estamos. Joder, mira qué color de aceite. Esto es oro, oro líquido. Oro líquido. Siempre se dice que el aceite es oro líquido. Pues ahora tengo allí unos 80 animales aproximadamente. ¡Joder! Claro, porque encima es que tienen que tener tiempo, ¿no? Tienes que dejarles... ¿Cuánto tiempo? Pues mira, nosotros sacrificamos todo con un mínimo de cinco años. Y trabajamos con unas diez razas autóctonas, algunas de ellas que están casi en peligro de extrición. Con lo que también ayudamos y fomentamos que los ganaderos sigan criando cosas que se están perdiendo. ¿Cuántos suelen pesar, los que ya vais a matar? Pues mira, hay animales que, en función de cada raza, los animales no pesan, tienen un rendimiento mayor o menor. Pero bueno, a veces no es una cuestión solo de cantidad, sino de calidad. Entonces hay animales que rinden menos, pero tienen una calidad extraordinaria. Como es el caso de la barrosa, de la maronesa o de la listana sanabresa, incluso. Que también hay animales un poco más bajos, más que rinden menos, pero tienen una calidad buenísima. Entonces tenemos la suerte en España que todavía conservamos un montón de razas autóctonas muy especiales y que tenemos que pelear por ellas. Nos están invadiendo con otras razas que no digo que no sean interesantes, pero oye, si tenemos otras cosas buenas habrá que defenderlo nuestro. Por supuesto, eso vamos. Bueno, y esto ahora, fíjate, fíjate que pinta esto, que unión. Esto es una maravilla. La verdad es que la vista es espectacular. Esto ahora, luego a la hora de comerlo, lo vamos a enrollar un poquito, cortamos y unimos todo y verás, no importa, parece uno solo. Increíble. Nada, luego te lo terminas, porque ahora tienes que dar paso al otro plato, ¿no? Hombre. O sea, me has dicho que te precalentara el horno. Exacto. Ese ya está ahí a punto. Ese para el siguiente. Para el siguiente. Y ahora traes la… Esto ya vamos a retirar aquí. Esto se puede retirar. Sí. Bueno, pues vamos a retirar esto y ya preparamos el siguiente plato, ¿vale? Exacto. Venga. Bueno, otro plato, como está de agua ya. Bueno, vamos, sí. Es siempre y como en estas cocinas espectaculares, le das y zumba, que es una maravilla. Qué potencia. Cocina, ¿eh? Qué limpieza. Mesa, con todos los platos que nos hemos traído hoy, si no no hubiéramos tenido espacio, ¿eh? Pero con estas mesas… Bueno. Bueno, vamos a poner un poquito de sal, ¿eh? Venga, al agua. Aquí. Y vamos a escaldar. Vamos a escaldar, a cocinar, con todos los respetos a los japoneses, las giozas, ¿eh? Que no vuelviendo. ¿Cuánto tiempo lo tienes que tener así? Unos cinco minutos aproximadamente, seis minutos. Seis minutos que estén ahí cociendo. Pero vamos, como el relleno que lleva tapa de buey y berenjena asada, digamos que ya está cocinado, con un minuto y medio sería suficiente para cocinar la pasta, o un minuto. Bien. Pero para calentar el interior, vamos a dejarlo en cuatro minutos. Cuatro minutos, venga. Que lo controle producción. Ahí está Fernando controlando el cronómetro. Bueno, y mientras ya, esto caliente está, ¿no? Exactamente. Vale. Y vamos a ir preparando para montar. La salsa de maíz dulce. Apago ya esto. Que hemos triturado el maíz. Joder. Le hemos puesto un poquito de nata y leche. Lo hemos colado. Después, para quitar la pulpa del maíz. Bueno, pues vamos a esperar que salgan los productos japoneses, como tú les llamas. La jioja. Tú fíjate, allí en Tokio había colas de 50 personas esperando para entrar a comerse esto. Juli, tuviste allí, ¿no? Sí, sí, hace poquito. Digamos que todos los años viajamos a un país distinto para conocer su gastronomía y, digamos, hacer una cocina fusión con nuestro boi, unirlo un poco y hacer algo divertido todos los años durante el mes de febrero. Y además, te he visto fotos con cocineros japoneses. Te he visto fotos tuyas con cocineros japoneses. Ha estado aquí Hiroisa Koyama. Ha sido un honor para nosotros que ha venido a darnos. Hiroisa es un hombre que en la última década ha representado un poco la cocina kaiseki, la cocina de la comida que se le servía a los faraones, a los dioses. Entonces, tío, que era una cocina con mucha filosofía, con mucho sentido, con mucho peso de atrás. Sí, señor. Bueno, yo creo que esto... ¿Está allá? Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Yo creo que tres minutos han pasado. Sí, sí, sí. Tampoco nos podemos, ¿eh? No se puede pasar. Vale. Venga, pues nada. ¿Apagó? Sí. Quitamos ya. Y así va sacando ya a las diosas. Me parecen como empanadillas de aquí, caseras, pero con diferente relleno, claro. Lo echas con pasta fresca, en el momento, como has hecho esta mañana. Jolín, más reciente no puede estar. Las ponemos para que escurra un poquito el agua. Vamos a retirar esto. Y a la salsa. Y a la salsa. Como es de ley... La ración, ¿no? Vamos a echar la ración. Sí, vamos a echar la ración, ¿eh? No más. No más, que si no... Vale. Ahí estamos. ¿Y ahora? ¿Qué te queda? Ahora ponemos... Hemos deshidratado la aceituna, la hemos cortado a cuchillo, durante 24 horas a unos 50 grados. Aquí todo se corta a cuchillo. Hombre, por supuesto. Que le da una puerta al crujiente. Claro, y el contraste, fíjate, amarillo y negro, pues ya ni te cuento. Y el rabanito, los brotes de rábaro, que le damos un poco de picante, ¿no? Queda un plato chulo, ¿eh? Y fíjate. Y encima, si estás rico, ya ni te cuento. Vamos, ¿eh? Eso luego ya... Ahora queda en buena cuenta. Fíjate, bonito, ¿eh? Jolín. Ya veis que más fácil no se pueden hacer los platos para José. Es alucinante. Que en un momento te los monta a todos. Ya tenemos tres preparados. Y nos falta el último, el del horno. Vamos a comerlo. Así que nada, vamos a ver cómo está el horno. Vamos a ver cómo está. Y terminamos. Bueno, último plato. Último plato. La tapa del buey, del lomo alto, que la hemos hecho un relleno de berenjena asada a la parrilla, con algunas verduras más, unidas a la tapa. Y además se ha cerrado perfectamente, queda sellado. Hemos hecho un rulo. ¿Qué le vas a añadir? ¿Qué le vas a añadir? Vamos a añadir una salsita de queso de nuestra tierra, un quesito de baldeón. Hombre. ¿Eh? ¿Fuerte o suave? Ah, un poquito, que tenga un poquito de carácter, ¿no? O sea, por eso me mandabas lo de calentar el horno, ¿eh? Claro. Para este último... Esto, cuando lo garantiremos, nos va a quedar mucho más bonito de lo que lo estoy dejando yo. O sea, cuando lo tengamos, le vamos a poner un poquito de piñones tostados y una alcaparra frita. La alcaparra frita, para freír la alcaparra, es conveniente empezar con un aceite muy poco caliente, para que vea, sabemos, que se vaya deshidratando y vayamos consiguiendo la textura crujiente. Claro. No empiezan a saltar ahí, parece. Vamos a echarla para ir quitando el agua y el pillón tostado. Vamos, vamos a ver. Yo creo que con esto lo tenemos ya. Oye, José, mientras esperamos aquí a que se haga la carne, digo... ¿Qué pinta, tío? Tienes buena pinta, ¿eh? Llamas siete minutos, es una parrada. Y casi, casi, cuéntanos un poco cómo empezó José a decir cuando era pequeño. Y yo, esto de los bueyes a mí me interesa un poco. ¿Cómo empezó José? Bueno, pues todo empezó, hombre. Mi abuelo construyó la bodega, que era su capricho, y le llamó el capricho para elaborar vinos de la tierra, en principio. Y los asturianos venían, traían su comida y nosotros le ofrecíamos el vino que dábamos en casa. Entonces yo, pues ya con 14 años, ya andaba yo repartiendo jarras de vino por allí. Y poco a poco fuimos vendiéndoles los embutidos que labrábamos en casa. En vez de sacrificar un cerdo, sacrificábamos dos. Le vendíamos el embutido. Y las tortillas que hacíamos con el producto de la huerta, los huevos de corral. Aquello empezó a tener un auge increíble, claro, porque el producto era buenísimo. El vino era fresquito, de la tierra salía de la bodega, retiendo. Buah, eso era... Entonces le quitaba el sentido. Y hasta que monté mi primera parrilla, esto hace ya más de 30 años, y empecé a asar todo tipo de carnes. Pero, como había estudiado en Cantabria, ganadía, estudié... Teníamos una ganadía propia, centro de inseminación, un centro de experimentación, pues entonces allí tuve contacto con los grandes animales y eso. Y un día, unos cazadores que venían de Galicia me dijeron, ¿por qué no sacrificas un buey de los que tienes un hermano mío en casa? Y yo le dije, ¿cómo vas a hacer un buey si pesa 1.500 kilos? Y estos que eran muy valientes dijeron, pues la mitad la comemos nosotros. Y así empezó todo. Como una media broma, media apuesta. Y yo viajé toda esa galicia profunda. Me di cuenta un poco de lo místico, de la magia que tenía este animal. Cuando lo traté, lo sacrifiqué, lo maduré y me lo comí, me atrapó de tal manera que dije, esto es lo que voy a hacer yo toda la vida. Y fíjate, hasta el día de hoy. Y aquí estamos. Sabéis en todo el mundo, te conocen en todo el mundo con el chuletón. Afortunadamente, afortunadamente ahora mismo se nos valora muchísimo en todo el mundo. El último, el reciente documental de Steve Revolution, que se ha colgado en Netflix y está accesible a más de 150 millones de personas, donde los franceses, Fran Riviere y Magui, uno de los carniceros más poderosos o más importantes de París, han hecho un documental viajando por 200 restaurantes de 20 países, han hecho el ranking de los top 10 y nos han puesto como número uno del mundo. Como si no, la verdad es que es un honor para nosotros. Oye, ya me da a mí el olor. Y un gran reconocimiento. Vamos a ir al horno a ver si ya terminamos y presentamos el plato, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, finalización, ¿eh? Ya. Ya lo has decorado, que le has hecho a los piñones y las… Hemos puesto la caparra frita, un poquito de piñón tostado. Como dice Álvaro, la alpacarra. Eso dice Álvaro, sí. La alpacarra. La alpacarra. A disfrutar. Bueno, llamaremos a Virginia, que nos acompaña al brindis. Hombre, venga. A ver si viene Virginia. Hola. Hola, Virginia, ¿qué tal? Hola. Un placer. Igualmente. Oye, Virginia, ¿qué te parece? Me explica qué tenemos hoy. Deluca. Joder, delicatessen total, ¿eh? Hoy te he traído unos platos de delicatessen, ¿eh? No te quejarás. Total. Bueno, pues vamos a brindar. Próximas cosas te darás algo por ahí. Bueno, tenemos ahí un pequeño proyecto, recuperando el alma de mi abuelo, que era un gran amante del vino. Y tenía viñedos casi centenarios. Vamos a recuperarlos y pronto, el año que viene, probablemente tengamos también un vino nuestro, bueno, hecho con los viñedos viejos del abuelo que los plantó con toda ilusión. Pues el año que viene hacemos una cata de vinos, entonces. Bueno, José, para agradecerte que hayas venido con nosotros, te voy a, ¿eh? Para que, sobre todo el mandil, ¿eh? Que me has hecho lo que te gustaba. Me has hecho lo que te gustaba, para cocinar allí. Este es solo para buey, ¿eh? Que no me entere yo que hace otra cosa. Ahora, le vamos a dar el estuche de par de valles. Claro, bien, bien. Este es el vino que vas a probar, así que no te va a quedar más que llevarlo para allí y probarlo. El estuche de la bodega, de José Ramón Bodega, la huerta de freso. Claro. Que además, tú que haces esos platos, con nada, con eso, no vas a tener ningún problema en hacer platos. Para nada. Y los huevos de Víctor, los de Víctor, de los que él hace, de sus gallinas, que coman la de libre, no te digo más. Antes ha pasado por aquí y nos ha saludado, así que también... Bueno, pues muchas gracias porque conozco todos los productos, todos son muy buenos, son un par de valles, además. Los tenemos en casa y los hemos tenido desde hace mucho tiempo. Bueno, José, con muchas gracias. Sí. Amigos, os dejo con el consejo de Virginia y nos vemos la semana que viene. Estos próximos programas quiero hablaros de los diferentes materiales que podemos elegir para la encimera de cocina. Hoy vamos a empezar por el clásico, los granitos. Aquí tenéis una muestra de distintos colores. ¿Qué tiene de bueno el granito? Que tiene una belleza natural. Una gama de colores, siempre limitada por lo que nos deja la naturaleza, es un material duro, resistente a rayado, resistente a productos de limpieza, una buena zona de trabajo. Y también lo que tiene es que es un material con una buena relación calidad-precio. Más económico que otros materiales que iremos viendo más adelante. ¿Con qué tenemos que tener cuidado el granito? Es una piedra natural y por lo tanto porosa. Granitos y mármoles son porosos. Irán oscureciendo a lo largo del tiempo. Cuidado sobre todo alrededor de la placa o alrededor del fregadero. Como es foroso, no es antibacterias. Y en último lugar, por favor, el calor. Aunque es resistente y aunque lo podemos hacer alguna vez, no debemos hacer constantemente lo de sacar la cazuela y ponerla sin ninguna protección. El granito no está preparado para el choque térmico. Así que, sin más, deciros que el granito es una buena opción. Cuidado con el calor y como consejo, elegir siempre piedras oscuras que tendrán una mejor vejez a lo largo del tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.